San Fernando de Apure, diciembre de 2022 Es para mi un placer cantar esta canción Aquí en mi tierra, disfrútenla Que rico desnudarte en mi cama Tu tienes eso que a mi me hace falta Que nadie se entere bien lo que pasa Es un secreto, nos matamos en casa Hoy vamos a beber pa' que la nota esté al cien Y lo hacemos hasta amanecer Y hoy vamos a beber pa' que la nota esté al cien Y lo hacemos hasta amanecer Estamos solos, yo quiero saber si tú quieres probar un poco Nadie nos molesta, lo hacemos fuera de foco Súbete a mi arriba que me estoy volviendo loco Y poco a poco nos vamos comiendo Sabes que contigo solo me voy convirtiendo Cuando tú me besas lento me voy derritiendo Siento este calor que recorre todo mi cuerpo Y no te miento, lo hacemos mi habitación Arriba en el sillón, encima de la mesa agarrado del portón Hay el baño en el piso, en la terraza o en el balcón Donde sea como quiera lo hacemos sin restricción Sexy, sexy, sensual Cuando te tengo encima se siente fenomenal Sexy, sexy, sensual Lo hacemos donde quiera, tú eres mi criminal Y hoy vamos a beber pa' que la nota esté al cien Y lo hacemos hasta amanecer Y hoy vamos a beber pa' que la nota esté al cien Y lo hacemos hasta amanecer Qué rico desnudarte en mi cama ¿Por qué no es esto que a mí me hace falta? Que nadie se entere bien lo que pasa Si el secreto no matamos casa Y hoy vamos a beber pa' que la nota esté al cien Y lo hacemos hasta amanecer Y hoy vamos a beber pa' que la nota esté al cien Y hoy vamos a beber pa' que la nota esté al cien Y hoy vamos a beber pa' que la nota esté al cien